Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana como siempre con la mejor información. Próximo 20 de enero la ciudadanía podrá votar por un proyecto de ciudad y uno de su delegación, a través de la encuesta Participa León. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral estima que solo participará el 1% de la población. La mañana de este viernes, en sesión extraordinaria de ayuntamiento, se aprobó por mayoría la metodología e implementación de esta dinámica, que contará con 70 urnas electrónicas distribuidas en 35 puntos de la ciudad. De los cuatro votos en contra, tres fueron por los ediles de Morena y uno de la regidora de Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín, bajo el argumento de que faltará mayor participación ciudadana, tanto en la elección de los proyectos, así como un reglamento para ejecutar las obras. Por su parte, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos defendió esta decisión y aseguró que es el inicio de este tipo de ejercicios democráticos. La votación se llevará a cabo el próximo 20 de enero y las urnas serán instaladas en la zona centro, 14 en la Feria Estatal de León. Los ciudadanos que cuenten con su INE vigente podrán elegir entre uno de los seis proyectos de ciudad, además de uno de su delegación de las siete que hay en León. El horario será desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en las demás urnas, mientras que las instaladas en la Feria será de 12 del día a 8 de la noche. Los resultados preliminares se darán a conocer a las 8 de la noche y, posteriormente, los proyectos que se eligieron se presentarán ante el Comité de Presupuesto Participativo. La senadora por Morena, Antares Vázquez Salatorre, sostuvo que Jorge Romero, diputado federal electo por el PAN acusado de violación, merece ser llamado violador. Este jueves se dio a conocer que Jorge Romero presentó una demanda de amparo en contra de la senadora por haberlo llamado así en diversas plataformas. Antares comentó que en un estado donde se privilegia a los agresores sexuales antes que las víctimas, es importante que quienes transgreden con estas conductas los derechos de la mujer sean llamados como son. Antares Vázquez aseguró que la demanda de Romero no frenará su apoyo a las víctimas y no guardará silencio al referirse al diputado federal electo del PAN. La fiesta brava está viva en León y este día se han presentado los carteles del Festival Taurino de la Feria de León 2022, donde destaca el regreso del gran matador español Julián López el Juli, una de las figuras consentidas del público taurino del Bajío, siempre con triunfos y entregado cuando pisa el ruedo del coso de la luz. La primera corrida ferial será para entregar el San Sebastián el jueves 20 de enero en punto de las 5 de la tarde con tres figuras de la tauromaquia, como Antonio Ferrera que ha brindado grandes actuaciones, alternando con Sergio Flores que tuvo una gran tarde en la pasada corrida guadalupana y complementa el cartel Diego San Román, lidiando seis toros de la ganadería Arroyo Zarco. El sábado 22 de enero se realizará la tradicional novillada con Juan Pedro Yaguno, Miguel Aguilar y Arturo Guilio. Ya el 29 de enero se llega la segunda corrida del cereal y con esta el regreso del Juli desde España con el siempre entregado y valiente Uriel Moreno El Zapata y Leo Valadez. Para el 5 de febrero en el cartel aparecen los nombres de José Mauricio, Juan Pablo Sánchez y Paco Ureña. Y finalmente para cerrar la Feria de León con broche de oro llega el consentido del público guanajuatense, el gran heredero del rey David Diego Silvetti, en la tarde del 12 de febrero con Octavio García El Payo y Luis David, lidiando a estados de Villa Carmela, una de las corridas más esperadas sin duda. El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Mesa, informó que el lunes nada retrasará el regreso a clases. Serán 1.252.000 estudiantes los que vuelvan a las aulas de forma presencial o híbrida. Pese al incremento de casos a más de un 100% en comparación con diciembre del año pasado, el funcionario aseguró que la escuela es un espacio protector de contagios. Los alumnos que regresarán se mantendrán en la modalidad que estaba en previo a las vacaciones decembrinas, es decir, 50% de alumnos de forma presencial, 48% de forma híbrida y 2% a distancia completamente virtual. Checa todos los detalles en nuestro portal. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!